Quisiera saber, si todavía me quieres Si todavía me extrañas, para volver contigo Estoy tan sola y triste, cansada de extrañarte Cansada de llorar, te quise olvidar Pero no pude lograrlo Estoy arrepentida, enferma, triste y sola Y aquí en mis sufrimientos, te pido que perdones A mi pobre corazón Quisiera saber Saber si aún me quieres Hoy quiero volver Contigo, vida mía Y comenzar de nuevo Aquel amor bonito Solo tú puedes darme La vida otra vez Te quise olvidar Pero no pude lograrlo Estoy arrepentida, enferma, triste y sola Y aquí en mis sufrimientos, te pido que perdones A mi pobre corazón Quisiera saber Quisiera saber Saber si aún me quieres Hoy quiero volver Contigo, vida mía Y comenzar Y comenzar de nuevo Aquel amor bonito Solo tú puedes darme La vida otra vez